Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva semana arrancamos Aquí en FM Sol, nosotros somos Salón Auténtico Radio, aquí por 94.7 como siempre con toda la información del fútbol de salón de Esquel de la provincia y del país Hoy tenemos un programa totalmente diferente a lo que venimos teniendo en las últimas semanas Como siempre nosotros con toda la información, los días lunes, los días viernes Hoy estamos con dos entrevistas muy importantes, queremos hablar un poco lo que es el fútbol de salón actualmente Como siempre no tenemos tanto tiempo de hablar de la actualidad de los equipos Por ahí se nos hace un poquito corta la hora Hoy vamos a dedicar el programa totalmente de hablar con un colega nuestro aquí de la ciudad Como lo es Menem Fernández, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la actualidad del fútbol de salón aquí en Esquel Los equipos, la selección También vamos a tener a la gente, a los amigos, el equipo de todo pollo que va a estar comentando un poco lo que es la actualidad del equipo Uno de los conjuntos que se ha vuelto potencia aquí en el futsal de Afe Así que obviamente hoy lunes estamos en plena Copa de Oro Estamos con Buen Hugo, estamos con Malvinas Como siempre pueden ver nuestras transmisiones en vivo de los partidos Todo el seguimiento, tal exposición, calendario, programación en todas nuestras redes sociales Como es Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Como lo es Salón Auténtico pueden encontrar toda la información como nos vienen siguiendo Hoy el programa como siempre de lunes de 17 a 18 horas aquí por FMSOL Totalmente entrevistas, vamos a hablar un poco de todo pollo, su actualidad También vamos a analizar como viene el fútbol de salón en la ciudad de Comenem Así que bueno, presentado el programa aquí del día lunes Vamos con un tema musical y se viene la primera entrevista Estamos con Salón Auténtico Radio aquí por FMSOL 94.7 Bien, seguimos en Salón Auténtico Radio Ya pasada la primera pausa Ahora estamos con un colega, con un amigo Como dijimos, este programa que lo hicimos un poquito especial Un poco más que nada para hacer un análisis También de conocer como viene la actualidad Un poquito interiorizarse El fútbol de salón que todos los fines de semana siempre hay algo que no podemos decir Por falta de tiempo, siempre nos falta algo para meter Y bueno, hoy tenemos a, como decíamos, un colega amigo Que ya viene siguiendo el fútbol de salón hace varios años Que le dijimos que lo íbamos a invitar a uno de nuestros programas Siempre nos hace la entrevista a nosotros para su programa deportivo Ahora nos tocó nosotros hacer la parte Así que bueno Menén Fernández está aquí con nosotros Así que bueno, Menén, darte la bienvenida aquí A la nueva casa de Salón Auténtico aquí a FMSOL Gracias Franco Bueno, el gusto de saludarte Buenas tardes para la audiencia Un placer poder compartir una charla con vos También como te lo expresé en su momento Que haya un programa específico del fútbol de salón Creo que esto la actividad lo necesita Así que valorar la iniciativa tuya Y por supuesto de la radio también De tener esta posibilidad de difundir una actividad Que sin lugar a dudas Es de las que más ha crecido en la región Y particularmente en Esquel A partir de lo que ha sido la conformación de la AFE Bueno, previamente Como bien la gente que está en esto lo sabe Fue Trevely un poco el precursor Pero hacía falta Y evidentemente los equipos que viajaban a Trevely Y hacían ese esfuerzo Porque por más que sean pocos kilómetros Significa todo un esfuerzo jugar en otra ciudad Bueno, nació lo que hoy vivimos como una realidad Un crecimiento constante Que ha tenido altibajos Como toda disciplina deportiva Pero que nos ha permitido Y particularmente en mi caso Junto a alguien que es un apasionado de esto Como es Omar Rastelli Compañero de tareas en Radio Nacional De ir aprendiendo mucho De algo que uno lo tenía como tantas otras disciplinas O que tenía la referencia de lo que era en su momento El papi fútbol aquí en la región Y que bueno, hoy se transforma en una actividad De llegada nacional De proyección internacional Y ni más ni menos que Del último campeón del mundo Así que bueno En ese contexto creo que es un privilegio Seguir de cerca Lo que significa nuestra competencia local Y la participación de los equipos En el plano regional y nacional Como se ha dado en estos últimos años Claro, bueno Hablaba justamente de los equipos locales Fútbol de salón que ha crecido mucho En poquitos años Porque la asociación apenas tiene 6 años ¿Cómo lo es el fútbol de salón actualmente? A lo que fue en sus inicios Fines de 2013 Que eran equipos que Se metían a ver qué pasaba Vamos a jugar un torneo Un poquito más organizados Federados Pagar arbitraje Pagar esto A que hoy en día ya existan jugadores Que solamente se entrenan Solamente para jugar futsal Siempre lo charlamos con muchos de los chicos Que componen los equipos Esto ha nacido como grupo de amigos Que jugaban Que se juntaban por ahí en la semana A hacer picaditos En cancha de fútbol 5 Y que dijeron Che, hay un campeonato Los vamos a juntar Y bueno Así nacía esa historia, ¿no? Creo que por ahí En esencia En algunos equipos Esto se mantiene Pero Se sabe que Hay una competencia Seria Organizada Que tiene torneos Que tiene ascensos y descensos Que tiene sus costos también Por lo cual No lo puedes tomar livianamente Ni decir Che, como haces Con el partidito de la semana Hoy no puedo ir No, no Si asumís el compromiso Tenés que estar Hay mucha gente trabajando detrás Uno veía antes Eran los jugadores Y por ahí el técnico Hoy tenés un cuerpo técnico Tenés gente que ayuda Y hace logística desde afuera Tenés organizaciones Y hasta clubes, ¿no? Como ocurre con el caso del campo Que se ha conformado ya De manera social e institucional Entonces Esto es Un camino Que no tiene vuelta atrás ¿No? Que a partir de esto Evidentemente El compromiso es mayor Para los dirigentes A quienes les toca Estar hoy en AFE O quienes estarán En un futuro Porque a su vez Ya tenés un cronograma De competencias Nacionales Que te obliga a vos A organizarte De esa manera Inclusive No ha pasado este año Pero también Asumir compromisos De organización Porque una de las particularidades Que ha tenido nuestra región Es que Las veces que le ha tocado Hacer campeonatos Los ha hecho muy bien Y cuando Te toca viajar Vos lo has hecho seguido El último tiempo A mí en alguna oportunidad También He acompañado Alguna competencia Ves que estamos Muy bien posicionados En ese sentido ¿No? En lo organizativo Así que bueno Es parte de esa realidad Por ahí Uno Y charla con la gente Del fútbol once Tradicional Y a veces Nota un tironeo Pero lo que es real Es que nuestra región Más allá que el clima Ha cambiado En el último tiempo Siempre va a tener Una tendencia A jugar en lugares cerrados Por sobre El fútbol once Por una cuestión lógica De clima De infraestructura Porque hay un montón De equipos Que no tienen cancha Entonces Hasta les cuesta entrenar Y en el fútbol de salón Si bien te cuesta Siempre conseguís Un lugar Para poder practicar Y para que tu equipo Se mueva ¿No? Es distinto Es distinto Lo cual Creo que no debe desmerecer Lo que es el fútbol once Al contrario Me parece que En eso Hay un desafío importante Y muchos clubes Lo han asumido como tal Y han seguido creciendo En el aspecto del fútbol liguero Yo no lo pondría Como una antinomia Yo lo pongo En base a una realidad Que es Que los jugadores Primero no son rentados Ni en el fútbol de salón Ni en el fútbol once Entonces tienen todo el derecho Del mundo a pensar Que pueden jugar las dos cosas Es cierto a veces Que cuando llegas A la alta competencia Como puede ser Un torneo federal En el fútbol once O un torneo nacional En CAF Bueno Tenés que prepararte Y a una semana O a cinco días De ir a un nacional No podés estar jugando Un partido de la liga O viceversa No podés ir a jugar El viernes Futsal Si el domingo Tenés que enfrentar Por un torneo federal A un equipo De afuera Ahí sí Hay que fijar prioridades Pero es muy difícil Que un dirigente Se plante Y le diga Vos jugás exclusivamente Fútbol de salón Y le va a decir Y vos que me das a cambio Digo Que compromiso Porque esto Esto es el amatogurismo puro Que existe En esto En estas dos actividades Pero En definitiva Digo Es una realidad Que ha crecido muchísimo Que hay que mantener Que tiene por allí Sus Sus vicisitudes Para Como ser Pero ganar una fecha De fin de semana Porque no siempre Tenés el espacio Para poder hacerlo Más allá de la buena disposición Que puedas tener O de la Secretaría de Deportes De la Municipalidad O de la Escuela 112 De los directivos Se complica Y a medida que crece esto Se complica un poco más Pero bueno Creo que es innegable Que ha crecido mucho Que se ha avanzado mucho En la preparación De los equipos Y que fundamentalmente Esto lo podría hablar mejor Seguramente En algún momento Lo vas a tener también acá Omar Sí Se ha aplicado mucho El aspecto táctico El jugador formado Como de fútbol de salón Se está trabajando mucho Sí Y bueno Justamente Mucho trabajo Que se ha hecho En tan poco tiempo Hoy ya tenemos clásicos Tenemos cuatro divisiones De masculino Dos divisiones De femenino Este año Que es histórico Porque Uno quizás pensaba Que en 2003 2014 Ya tener una selección Sería algo medio descabellado Hoy tenemos una selección En el torneo Elite de selecciones Tuvimos a lo que fue La selección femenina En posadas Hoy la realidad Es que es que El tema Materia fútbol de salón Está trabajando muy bien Es por eso que Tenemos tantos equipos Y tantas selecciones En los torneos nacionales Sin dudas Sin dudas Que esto es innegable Que los resultados Lo marcan Si vos me decís Y buscar un lado Por donde hay De que profundizar el trabajo Creo que hay que apuntarle Más a las juveniles De hecho Una de las primeras Transmisiones que hicimos Con Omar Rastelli Fue un campeonato Nacional juvenil Entre el EU Cuando El equipo de AFE Logró un histórico Tercer lugar Y hoy No hay seleccionados De AFE Jugando campeonatos juveniles Vos decís Se retrocedió No, evidentemente Si uno mira Aquel momento del Fusal Y lo mira hoy Se ha avanzado mucho Pero particularmente Cosa que tampoco Es sencilla implementar Pero hay que apuntar Al futuro Es que cada equipo Que participe Al menos los De las categorías superiores Vaya teniendo Su equipo de juveniles Vaya formando jugadores Con el concepto De fútbol de salón Con la idea De que De que debe estar organizado Y que debe haber Un compromiso Por más que seas un pibe Y tengas 15, 16 años Puedes asumir Responsabilidades Dentro y fuera de la cancha Entonces me parece Que es uno de los aspectos En los cuales Habría que trabajar Hacia el futuro Pero Creo que Por otro lado Me parece hay que optimizar La infraestructura Yo creo que hay un montón De lugares Que se podrían Utilizar Y que En ese Beneficio Y de vuelta El fútbol de salón Los podría disponer Pero bueno Ya es una discusión Más profunda Y que requiere De otros actores Que en definitiva Hay que comprometerlos En esta idea Pero Estamos en presencia De una disciplina Que vino para quedarse Que está Con presencia Innegable En el plano nacional Y que obviamente La gente disfruta Y responde Porque Por más que se cobre Una entrada mínima Es muy difícil Encontrarte con un partido O una fecha De fútbol de salón Que tenga menos de 200 250 300 personas Ni que hablar En las definiciones Cuando ya llegas A las 700 800 Y la capacidad Se colma La gente responde Al fútbol de salón Y en esto El paladar Del público No se lo objeta Al contrario Se lo valora Y evidentemente Por algo lo hace Claro Bueno Y vos que justamente Con Omar Vienen siguiendo Hace tiempo El fútbol de salón A los típicos equipos Del campo Rolando Buenú Que ya tienen jugadores Ya históricos Que ya quedan pocos En lo que hoy es La selección de Esquel Vos en lo personal También en lo periodístico ¿Cómo lo ves Hoy en día A la selección de Esquel Que ya hace Poquito tiempo Realizó un torneo Más que histórico Quinto puesto Por encima De la metropolitana Y a un pasito De haber estado Entre los cuatro mejores Del país Absolutamente Prueba de lo que te decía Del crecimiento constante Y tanto es así Fijate como ha cambiado Inclusive Uno lo nota En los partidos clásicos A partir de la formación De la selección Los viajes Y los logros Como cuando se Juega un clásico local Rolando Buenú Buenú del campo Notas que Se juega fuerte Se juega Como si cada pelota Fuera de la última Sí Pero ya no hay Roces extras Es decir Esa relación Que los jugadores Han tenido Vistiendo una misma camiseta Y entendiendo Que en definitiva Van a llegar A un mismo punto De entendimiento Para defender los colores De Afe No se traslada Al roce de más En un partido Y no terminás Con tarjetas azules Por peleas O por cosas extras deportivas Sí, eso ya cambió Es madurez Eso es madurez Eso es crecimiento Es saber que El compañero que tengo al lado En algún momento O en frente En algún momento Lo voy a tener al lado Defendiendo los mismos colores Por una selección Y que en definitiva Vamos a estar orgullosos De representar a una asociación Que nos permite estar Entre las cinco mejores selecciones De la Argentina Dentro de lo que es El fútbol de CAF Entonces Fijate lo positivo Que es esto Y como Evidentemente Más allá que Un jugador está A mil revoluciones Y que la adrenalina Puede más Y que puede haber Alguna calentura de partido Ya son distintos Y así se convierten Y para bien Porque la gente También los entiende Hemos visto finales De cero a cero Durante 35 minutos Y no es un partido aburrido Todo lo contrario Es un partido Que se juega al detalle Yo siempre digo Que sin ser un especialista Se transforman En partidas de ajedrez Si vos mueves esta pieza Yo la muevo acá Y yo especulo Y veo Donde no te doy La ventaja En vez de pensar Que por ahí Te puedo sacar diferencia En el arco contrario Y está bien que así sea Porque se conocen tanto Que evidentemente Lo que está en juego Son cosas importantes Y se transforman En partidos Absolutamente tácticos Y creo que también Es parte del crecimiento De la disciplina Sí Obviamente también Importante el trabajo Que vienen haciendo Los jugadores También muy importante El trabajo que viene Haciendo Pica Marcelo Millamán Que él mismo Se puso la mochila De agarrar una selección Que le fue muy mal En Caleta Olivia En 2017 Llevar una selección Completamente renovada Que nosotros Sacando la cuenta En el momento Tenía un promedio De edad de 21 años Eran muchos De los pibes Yo creo que era Alexis y Paul Que estaban más o menos Entre los 29 y 30 años Que después eran todos Chicos Entre 18 y 22 años Ir a buscar una ascensa Un lugar Recontra lejos Recontra desconocido Y hoy Ya formar una selección Ya formar una base No se sabe Qué va a pasar Con 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 Pica En la selección Porque obviamente Hoy está Ejerciendo el rol De presidente De la asociación Se rumorea Que puede seguir Genaro Ahí tenemos que ver Qué va a pasar Pero bueno También importante El trabajo Que realizó El cuerpo técnico A cargo de Pica En estos últimos años Sin duda Sin duda Que hay protagonistas Que tienen un mérito mayor Lo mencionabas A Pica Creo que hay Muchos técnicos Que han progresado mucho Y que han visto también Que no solo alcanza Con la visión de uno Sino que tenés que tener Un ayudante técnico Que aporte cosas Yo siempre hago Muchas similitudes Y lo vi Desde el principio De esta nueva etapa Del fútbol de salón Con el tema del básquetbol Sobre todo En el aspecto táctico Por cómo se paran Por cómo por ahí Tenés Algunos Según el sistema de juego Tenés un pivot Y cómo hay jugadores De roles Que hay un jugador específico Para hacer tal tarea Y si tiene que entrar Tres minutos por partido Entrará tres minutos Claro Lo vimos y lo aprendimos También viendo Grandes equipos Tanto en selecciones Como en clubes A partir de De haber observado La división de honor O algún nacional De selecciones Digo Cómo eso Y eso también El técnico lo interpreta Y lo aplica Y en definitiva Por ahí un día Aparece con un jugador Que pareciera No descoyante Que no es que le pega Y la clava en el ángulo Ni tira tres caños Por partido Pero que te cumple Una función Que vos en algún momento Del partido necesitas Y sobre todo Porque sabés Quién es el rival Que está enfrente Y dónde lo podés Herir Deportivamente En ese sentido Conociendo al rival En su estilo Y en un partido De 40 minutos A veces Eso todo no entra En la cabeza De un técnico Si no tiene que tener Alguien al lado Que le marque Esas cuestiones Bueno En eso se parece Mucho al básquet Lo que se ha Especificado Mucho más Porque tiene Un ayudante técnico Que te maneja La defensa Otro que te maneja El ataque Otro Que son También desde el cuerpo técnico Pero bueno Esto es un poco Quizás Todavía Muy pronto Para plantearlo A nivel de un equipo De nuestro fútbol De salón Porque te reitero Que hay que partir De la base Que todo es muy amateur Pero en definitiva Esto uno lo ve Trasladado a los equipos Y ve como también Hoy Vos tenés por ahí Un grupo selecto De tres equipos Que sabés que siempre Van a estar En la división de honor Tenés un cuarto Como todo pollo Que ya comenzó a lidiar Y ha comenzado A prenderse En la discusión Y como hay equipos Que vienen de abajo Que su gran objetivo Es en algún momento También estar Y lo van a lograr Evidentemente Lo van a lograr Porque son ciclos Y digo El famoso espejo Que uno necesita Para mejorarse Bueno De hecho El fútbol de salón Hoy lo tiene Y muchas veces Te pasa De equipos Que llegan Que logran el objetivo Y que también Permanecer es muy difícil ¿No? Claro Che ya estoy Llegué a la A Y cuando quisiste Acordá Estás de vuelta en la B Porque Tuviste un mal campeonato Y tenés equipos Que mejoran Eso es la competencia Y me parece Que el fútbol de salón Como quizás No ha ocurrido En otras disciplinas No lo ha logrado Y es parte también Del crecimiento ¿No? ¿Cómo ha cambiado eso? Porque Los primeros torneos Eso quizás Era un poquito más parejo Una apertura En cuatro equipos Un clausura Cambiado En esos cuatro equipos Hoy en día Desde ya hace dos años Vienen siendo Los mismos cuatro equipos Y esos cuatro equipos También han cambiado mucho Porque comenzaron Quizás con un técnico Hoy vemos al campo Con técnico Con ayudante Con quinesiólogo A veces alguno Hasta entrenador de arquero ¿Cómo ha cambiado eso De hoy ya tener Cuatro equipos Los famosos Los grandes Y equipos Que se vienen sumando A la pelea Y cómo seriamente Se puede trabajar Sin necesariamente Pensar en que hay Una retribución económica ¿No? Porque en definitiva Quizás Y puede pasar O va a pasar Que hay gente Que específicamente Haya que Contenerla Desde la fase económica Porque digamos La gente también De algo tiene que vivir Y si vos En vez de dos horas Le tenés que dedicar Seis o siete horas En un día A una labor específica Bueno Será parte de eso Pero cómo Sin tener una retribución Como pasa con los jugadores Se puede ser serio Se puede entrenar Se lo puede tomar Metódicamente A un trabajo Con equipo de fútbol De salón Y me parece Que también Esto es totalmente Valorable ¿No? Sí Y los buenos ejemplos Hay que tomarlos Y el crecimiento Por eso yo decía Al principio Que quizás Uno de los aspectos Para poder profundizar Será el de las categorías Formativas Independientemente De resolver Como decía Está bien Bueno Traigo juvenil ¿Y dónde juegas? Si ya se me cuesta armar Las cuatro divisiones Que tengo Vaya el femenino Bueno Pero hay que buscarle Porque es parte Del crecimiento Porque digamos El pibe de 15 años Que quiere jugar Fútbol de salón No lo podés involucrar De hecho Ya de partida En una división mayor Porque por ahí Por robo Por un montón Por un montón de cuestiones Hay algunos Que no lo van a ver Como buena experiencia Y van a dejar la actividad Claro Entonces yo creo Que es uno De los desafíos Y después lo otro Tiene que ver Con pensar en grande Cuando vos pensás En grande Con los pies Sobre la tierra Se pueden lograr cosas Y bueno Llegará el momento Yo creo que el fútbol de salón Deberá tener su propio ámbito Deberá tener su propia cancha Aunque sean Cuatro paredes Y un techo Pero ir pensando en eso Bueno Me parece que es parte De esa realidad En un lugar donde Tenemos pocos clubes Porque ahí me parece Que está la falencia Si vos te vas a otros lugares Los que juegan fútbol de salón Es parte de un club Que tiene otras disciplinas Y que tiene el fútbol de salón Claro Entonces el espacio físico está Bueno Esta es un poco la realidad Que nosotros tenemos Pero con todos esos contratiempos E inconvenientes Evidentemente Estamos insertos En un plano nacional Que seguramente hace seis años Hubiese sido difícil pensarlo ¿No? Sí Y también bueno Vos mismo lo dijiste Pensar en grande También obviamente Con los pies sobre la tierra Hoy yo creo que El momento de los clubes Es muy importante Es muy importante también Para AFE Tener dos equipos En división menor A pesar de que tiene Una sola plaza Pero bueno Eso quiere decir Que los equipos También en los nacionales Ya no van A ver qué pasa Como pasaba quizás Dos o tres años atrás Hoy los equipos Ya van a competir Hoy actualmente Dos equipos En la división honor Ahora en la copa de oro Tenemos dos equipos Qué importante ha sido Todo ese progreso Para los equipos Y tanto también Para la asociación Trabajar Para pensar A ir A jugar los nacionales Sin dudas Yo creo que Cuando vos pensás En los desafíos Nuevos del fútbol De salón Tiene que estar La idea concreta De también Formar dirigentes Creo que la falencia Que por ahí tienen Todas las disciplinas Deportivas Los clubes Las federaciones Las asociaciones Entonces tiene que haber Dirigentes específicos Del fútbol de salón Que generen un recambio Que en algún momento Se hagan cargo También de la asociación Que trabajen en sus clubes Por eso uno valora Muchísimo Esta idea del campo De formarse como club Y decir No solo soy un equipo De fútbol de salón Sino evidentemente Puedo tener otras disciplinas Donde la cara visible Es el fútbol de salón Me parece que Eso es parte De lo que se viene Para esta actividad Y que sobre todo Se lo haga responsablemente Me parece que este es El dato importante Tiene una esencia El fútbol de salón Que nunca se debe perder Que es el tema Del comportamiento Que es el tema De las actitudes Dentro y fuera de la cancha Que el que rompe Esas reglas Las paga Y muy caro Y deja de jugar Durante mucho tiempo No solo todo pasa Por la sanción económica Sino el hecho De que un jugador Si se equivoca Insistentemente Y tiene un comportamiento Inadecuado Y bueno Será que no tenés ganas De jugar Entonces Por 5 años 10 años No te veo la cara Porque vos no sos parte De esto Porque la esencia Del fútbol de salón Es otra Y también me quedo Siempre con lo que comentás Y comenta El jugador Que viene de afuera Es que el Atrever Y nos gusta mucho Venir a jugar Porque siempre tenemos Tornobes bien organizados Porque hay un gran nivel Y creo que en este Último tiempo El gran desafío Sobre todo Uno lo ve en los provinciales Son los patagónicos Es ganarle a los equipos De la zona Antes era decir Vengo porque Hacen un buen torneo Y lo organizan bien Pero lo gano yo Ahora es Vengo porque aparte De lo bien que organizan Y los buenos torneos Les tengo que ganar al local Entonces el desafío Es doble Y uno ve que Equipos de historia Y de jugadores Realmente de relieve El gran desafío El gran desafío Es venir acá Y venir a ganar Porque saben que Es realmente complicado Bueno Un poquito ya Para ir cerrando Este año Bueno No tuvimos la suerte De tener un nacional Hablando un poquito Con Pica En lo personal Un poquito En la entrevista Que tuvimos En el primer programa Haciéndole la consulta Femenina ¿Vos qué esperás Que pueda llegar A Esquel Como torneo nacional? Bueno Se lo puede tomar Este como un año De transición Muy complejo Ha sido de los años Más difíciles Que ha tenido en realidad El país El deporte No es una excepción Y menos lo va a ser El fútbol de salón ¿No? Sí Pero yo creo que Es indefectible Que se debe recuperar Algún tipo de torneo Para el año venidero ¿No? Sí Me parece que Lo exige La realidad deportiva También del fútbol De salón De nuestra zona Porque creo que Se valora mucho La infraestructura Bueno Hay que organizarla Y decir Si tenemos El complejo municipal Porque es de todos Digo Hay una administración Y una gestión Que lo maneja Pero debe estar disponible Para este tipo de eventos En definitiva También las autoridades Así lo han expresado Que es una prioridad Así que será cuestión De planificarlo De tener la apoyatura Necesaria Y fundamentalmente De decir Después del congreso Anual de AFE A principios del año Que viene Bueno Es que él va a tener O a fines de año Cuando se realice Es que él Trevely también Porque en definitiva Hay cosas en común Y se puede trabajar Perfectamente En conjunto Tienen un par de competencias De torneos nacionales Me parece que este es El primer paso Y después Es de mantener también La competencia local Que va a permitir Que los equipos Que salgan A otros lugares Mantenga lo que vos decías El derecho deportivo ¿No? Porque si se ha logrado En los últimos años Que haya equipos En división de honor Por un lado Por una plaza Que ya es más compleja Porque ahora la tenés Que pelear contra Beli Pero por otro lado A partir de una copa de oro Que agrupa equipos De todo el país Bueno Quiere decir que Que ese desafío Se debe seguir Asumiendo Y que los equipos Que vayan de aquí Vayan con objetivos Claros Que es pelear Lo más arriba posible Un campeonato Que después Bueno Viste No te entró El último penal Te pegó en el palo Y salió Y el que ya entró Y queda hasta afuera Puede ser Pero no podés perder La idea De ser protagonista Porque me parece Que eso Es lo que solidifica El trabajo Que se viene haciendo Bueno Obviamente Se nos hizo muy cortito Hablamos un montón de cosas Se pasa rápido todo Nos quedan Obviamente Muchísimas cosas Para hablar Seguramente Menem no es la primera Y la última Que va a ser acá No, para nada Y esperemos que la próxima Lo podamos tener a Omar Obviamente Omar que hoy Bueno Además de asumir El rol de periodista Hoy ya está asumiendo El rol De ayudante técnico De Gennaro En del campo Que eso es muy importante Ya le está cambiando Un poquito la cabeza Gennaro Ya pensando Omar En división de honor Ya pensando Que está en un equipo Muy importante Aquí en la ciudad Así que bueno Menem Agradecerte Por haber venido La primera vez Seguramente Vamos a seguir invitando Porque obviamente Tenemos Dentro de poco División de honor Ya dentro de poco Va a terminar Lo que es la copa de oro Vamos a también Hablar Lo que pasó Con Lala Gym Con la selección De Skel Femenina En Posadas Así que bueno Agradecerte Por haber venido A nuestra nueva casa Y bueno Ya seguramente Nos veremos pronto Felicitarte Por la iniciativa A la radio Por haber aceptado También la posibilidad De tener un espacio Exclusivo Para el fútbol De salón Y también De mi parte Agradecerte Porque en el lugar Que nos toca Particularmente Las veces Que hemos requerido De vos Cuando has estado En la cobertura De cualquier evento Que tranquilamente Puede decir No mirá Yo esto lo hago Para el medio que trabajo Convocándote y llamándote Y que de tu lado Voy a tener una respuesta positiva Porque sobre todo No es ni Menem Fernández Ni Franco Flaquer Si no es un deporte O cualquier disciplina Que lo que necesita Es ser difundida Entonces allí No hay disputas No hay carteles No hay rating Ni un montón de cuestiones Que para mí No debieran existir En el plano local Sino lo que hay Es cumplir con un rol Que es de informar Y particularmente En este caso Hacerlo con el deporte Claro Bueno Menem Gracias por haber venido Un gustazo Y nos estamos viendo En cualquier momento Seguramente En una cancha De fútbol de salón Bueno Ahí pasaba Menem Fernández Un colega amigo De aquí de la ciudad Nosotros seguimos En Salón Auténtico Vamos por la segunda pausa Aquí por FM Sol 94.7 Salón Auténtico Ahora En radio Bien Seguimos En Salón Auténtico Últimos 15 minutos De programa Aquí por FM Sol 94.7 Como siempre Con toda la información Hoy un programa Diferente Como lo veníamos Anunciando Queríamos saber Un poco La actualidad De como vienen Los equipos De Skel Estuvimos hablando Programas pasados Con gente De Buenú También con gente Del campo Ahora es el turno De los amigos De Todo Pollo Uno de los equipos Que en estos últimos Torneos Se ha instalado Como Una de las potencias Aquí dentro Del fútbol De Salón Así que Bueno Vamos a presentar A los chicos O vamos a dejar Que se presenten Porque vamos a hacer Un programa diferente Vamos a dejar Que los chicos mismos Se presenten Así que bueno Darles la bienvenida Su nombre Y bueno Obviamente Jugadores de Todo Pollo Hola que tan Mi nombre es Leonardo Bueno Hola Buenas tardes A toda la audiencia Soy Federico Bueno Leo y Fede Son dos jóvenes Jugadores De Todo Pollo Que han iniciado Su carrera Justamente En el equipo En el Gallo Como se les dice Y ya son Prácticamente titulares Dentro De un equipo Que tiene jugadores Experimentados Como es El caso de Nico Silva Jugador de selección El caso de Máxima Liqueo Bueno Arrancando por Fede Preguntarte Cómo es la actualidad Del equipo Cómo viene siendo La pretemporada De Todo Pollo Bueno Nosotros Entrenamos Los martes y jueves En gimnasio Con la profe Juli Estamos siendo físicos Ahí Y de vez en cuando También tenemos amistosos Nos invitan amistosos Y tratamos De llevarlo Lo más que podemos Bueno Ahora ya que Van un par de fechas De lo que es La división de honor Todo Pollo Que siempre Es candidato A estar entre los mejores Entre los mejores cuatro Como siempre pasa En semifinales Bueno Leo Consultarte Cómo lo es La actualidad Del equipo Sabemos que Es un equipo Que se entrena mucho Bueno Ahora Teniendo una profe Teniendo Héctor Ahora como DT También que Exige mucho Y ahora La actualidad Está bastante mejor Que la última vez Es lindo saber Que todos los chicos Quieren llegar Algo más Más lejos A una final Lograr algo más Levantar una copa Porque Todos se entrenan Ahora están yendo Todos a entrenar Se proponen Estar bien físicamente Y Lo veo bien Al gallo Este torneo Bueno Sí Y es un desafío Lindo saber Que hay muchos jugadores De selección Dentro del equipo Bueno Lo nombraba El caso De Nico El caso De Picha De Máxima Liqueo De Lucas González También Es un lindo desafío También para ustedes Que son Digamos Un poco El futuro Del equipo Saber que están A un pasito De estar en la selección De Esquel Claro Es muy bueno Tener a jugadores Como ellos Como para aprender Nos vamos A ir viendo Así Tipo Experimentando Ellos nos van a ir enseñando Capaz también Algunas cosas Que nosotros Tengamos errores O algo Eso es bueno Saber Y bueno Y Leo El último torneo Apertura Que bueno Todo Pollo Quedó en tercer lugar A una semana De haber jugado Un provincial Más que histórico Para ustedes ¿Cómo lo viste El torneo provincial Todo Pollo Que era uno De los candidatos A ganar el título Y bueno Estuvo ahí A un pasito Llegó hasta la final Le tocó un rival duro Como Buenú Pero bueno Estuvieron ahí A nada De ganar un torneo Provincial Que cuesta mucho Hoy en día Llevarse el título Y la verdad Que sí Nosotros La verdad Cuando llegamos A la final Ni no lo esperábamos Capaz Esperábamos llegar Hasta cuarto O semi Pero Cuando llegamos Y no imaginábamos Que estamos en la final Claro Y nos quedamos Sin pierna Totalmente Todos sin pierna Jugamos un último partido Con Deportivo Mula Sí Y no teníamos pierna Para nada Juego contra uno Lo último Lo largo Lo último cinco Creo que Nos quedaron ahí Porque no teníamos pierna Claro Fue muy lindo partido Muy peleado Muy cabado Y bueno Y el torneo fue Fue un torneo duro Como lo viste vos En lo personal Un torneo que Hablando con jugadores De otros equipos Fue muy duro En el sentido De que había muchos equipos Que pintaban Para ser campeón Sí Si bien fue mi Primero provincial acá Con todo pollo Fue bastante duro A donde pude también Debutar también Con goles Que eso me favoreció mucho Para agarrar confianza Y después también Cuando llegamos a la final Estábamos todos contentos Porque fue un logro Claro Entre todo el grupo Porque Vimos los equipos Que habían Y todo Y nosotros Como éramos locales Teníamos que hacernos muy fuertes Y bueno Fue un buen torneo Justamente para todo pollo Siempre hay objetivos Obviamente En los equipos Objetivos Torneos nacionales Torneos provinciales ¿Cuáles son los objetivos De todo pollo? Bueno Ahora arrancó el torneo local Se viene Nada En los próximos meses El patagónico Entre Belín ¿Ya hay objetivos nuevos En todo pollo? Y objetivos nuevos hay Queremos llegar a algo grande Viste Lograr Lo que te había comentado Recién Levantar un trofeo De primer puesto Y Nos propusimos Todos Entrenar Creo que ellos Se cansaron todos De estar así Cansados De salir Segundo puesto Tercero Y se pusieron Todo a entrenar Y ese es nuestro objetivo Ahora salir campeones Y tratar De ver que sale Aspirar también A conseguir un viaje De tratar De que todo pollo Pueda jugar un nacional Nacional también Todo pollo Jugó a nacionales O sea Jugó Copa de Plata Jugó Copa de Oro Pero siempre en Esquel Pero Soñar Obviamente Nada más lindo Que viajar con el equipo Ir al norte Ir a ciudades grandes Como vienen siendo Digamos Los demás equipos Yo diría que con el tiempo Entrenando Y buscando lo que queremos Entre todos Ir andando siempre A los mismos lados Buscar un nacional Diciendo no Claro Bueno Ustedes estuvieron presentes En los últimos torneos En los últimos nacionales Copa de Oro Copa de Plata Todo pollo También ha cambiado mucho Porque obviamente No son No es el mismo Todo pollo Que jugó la Copa de Plata Al que finalizó Jugando la apertura Último Hay jugadores Que se han ido Hay otros nuevos Que han venido ¿Cómo se mantiene Eso de De sentir Un poquito El orgullo También el sentido De pertenencia De Petrancer A todo pollo Claro Los más compañeros Los más compañeros Te puedo decir Escuero Nico Los ayudan Todos los ayudamos Pero ellos son más Los que están metidos Y les dicen Muchachos Les explican todo Y Héctor Pero bueno Héctor no estuvo Esta semana Cuando está laburando Pero siempre Todos le tratamos De decirlo Apoyarlo Darle lo mejor Que se sienta Como en el equipo Lindo tener A Nico De compañero Bueno Yo los viajes Que me ha tocado Ir con la selección Es un gran compañero Obviamente Pero bueno Me imagino Que uno se siente Mucho más seguro Justamente Tener en el arco Al arquero de selección Que ya hace varios años Viene defendiendo Los tres palos De Esquel Y la verdad Que es lindo Tener al compañero Nico Porque No sé si te acordás La última vez Que me tocó atajar Sí Ahora Ahora los últimos partidos De la apertura Sí Bueno Viste Y me tocó atajar Y le dije Algo No sé atajar Digo yo Y me dice Vos sentite seguro Defender los tres palos Y conmigo Si te sentí Y Sabés Un orgullo De hablar con eso Del arco Es algo feo atajar No te voy a mentir Sí Al arquero es feo Encima Tampoco No sé si es que está nervioso Pero Tener una adrenalina Pero Tampoco es que te tocaron Partidos Bueno Partidos accesibles Donde vos decís No Te tocó Primero el campo Una semifinal Y después te tocó Rolando Un tercer puesto O sea Te tocaron Dos rivales duros Dos rivales fuertes Claro Y bueno Siempre estuve nervioso Pero siempre me apoyó Pueblo igual Desde afuera Cuando se rompió Tocó romperse Y me apoyó afuera Y le doy gracias A su compañero Siempre que Desde que entramos En todo apoyo Me están alentando Y eso es lindo Saber que tiene compañero De talento Encima En el campo En el campo En la semifinal Terminar en penales Porque uno pensando Del campo Del campo Terminó tercero El provincial Tobopollo Obviamente Tobopollo Que terminó segundo Pero Tobopollo Terminó con O sea No tenía cuero Que estaba lesionado Terminó Nico Lesionado Tuviste que ir al arco Y bueno Terminar en penales Si la verdad Que tampoco Bueno Tampoco me tiró Abajo Pero no No me lo esperaba Llegar a penales Yo escuché la frase De Tiro Nico En ese momento Porque estaba ahí cerca Y grupalmente Decía Hoy Hoy Chimes Se va a atajar un penal Se va a llegar a un penal Yo me acuerdo De esa frase Yo me acuerdo Que patearon No sé Me lo propuse Dije Este va a patear acá Y no 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 viste Pero bueno Me patearon al medio El sur del costado Claro Pero es lindo saber Porque la gente Después cuando terminó El partido Me decían Te pusiste la camiseta La sentiste Te convertiste en el héroe Y me apoyaba Decían cosas lindas Viste Bueno Decían a uno Puedo alajar una Pero bueno Pero no era arquero Pero Me acompañaba moralmente Pero bueno Después te terminó Yendo bien El tercer puesto Con Rolando Porque el tercer puesto Se lo quedaron ustedes Y te terminó Yendo bien En ese partido También Lindo Llegar a un tercer puesto Viste Y después me ponía A pensar las cosas Y bueno Bien en el arco fue Bueno Hablando Justo Estábamos hablando Del tema De tener compañeros En la selección De Esquel Ustedes son Obviamente Además de tenerlo De compañeros Cuando a ellos Les toca defender La camiseta De Esquel Obviamente Todos tenemos Por el mismo lado No sé Ustedes Pudieron ver Obviamente Los partidos De la selección En lo que fue La cuenca Cómo lo vieron En lo personal A ustedes A sus compañeros A los demás chicos A la selección Más que nada Que está pasando Por un buen momento Claro Ellos ya venían Entrenando Mucho antes De la pretemporada Y nosotros Cuando recién Arrancábamos Ya veíamos Que ellos ya estaban En un nivel muy alto Así que Nosotros nos proponíamos Recién arrancábamos Y ellos ya Tenían a punto Ya venían con ritmo Y la selección También Mejor imposible Yo la vi Mejor imposible Y bueno Leo Vos en lo personal Cómo lo viste El desempeño De la selección Que tuvo mucha gente De todo pollo Lo obtuvo También a Héctor Dentro del cuerpo técnico Que hoy es El DT de todo pollo Y la verdad Qué lindo Que haya ido Héctor Y saber que Los compañeros También están Como dijo Fede En un nivel alto Y siempre No tuve La confianza Que iba a lograr Esto Estar en la A Y cuando se dieron Campeones Yo dije No Tienes Para tirar la selección Y saber Que fueron Este torneo Selecciones A Y pelearon Bastante Le tocó una zona Bastante brava Y dieron Pelearon Todo Y nuestros compañeros Dejaban todo No te voy a mentir Cada vez que entraba Defendía los colores Como nunca Encima es lindo Saber que Son algunos compañeros Obviamente Del equipo Que están todo el año Entrenando junto con vos Entrenando Partido Entrenamiento Se juntan Obviamente Un asado Festejar algo Son amigos Porque son amigos Obviamente Y de la nada Se dan una semana A cualquier lado Y enfrentan Hoy ya Pueden enfrentar A campeones del mundo Imaginate También como Se fue una semana Nosotros estábamos Entrenando Haciendo pretemporada Y los locos Estaban jugando Y se terminaron El partido Claro Y lo estábamos Lentando Descansamos 15 O 3 minutos Y terminaron El partido Y claro Pero encima Imaginate vos Fue cosa del sorteo Pero le pudo haber tocado Mendoza Mendoza Con campeones del mundo Y vos decís Los locos estos Vienen entrenando Desde el verano Y se enfrentan A campeones del mundo A compañeros nuestros Claro A compañeros de ustedes Compañeros de ustedes Igual se enfrentaron Con la selección argentina El año pasado El amistoso Cuando vino a la selección Lindo ver A la selección acá Jugar a Esquel No sé si pudieron ir A ese momento Lindo ver a tus compañeros Jugando con la selección Del mundo Con la selección argentina Y es lindo Diciendo Tremenda selección Jugando con la selección De Esquel Con los chicos Que después va a ser campeona Claro Nico mismo Le atajó un penal A Marco Politi Que es ver Todo un gimnasio Apoyando a Nico Que eso bueno Ya para nosotros Es habitual Ya es algo de costumbre Siempre cuando juega Para todo pollo O para la selección Que Nico se luca Porque ese momento Se lució Atajón de un penal Y la verdad que sí Nico igual Se entrenó mucho Se entrenó mucho Digamos Viste Se vas entrenando Y para lograr eso Estar en una selección Te das cuenta Que tiene Tiene como se dice Sacrificio ¿No? Sí Porque entrena mucho Y se lo merece el tipo Bueno Ya para ir cerrando Ya nos quedan Últimos minutos Del programa Ya van a ser Ya son casi Las 6 de la tarde Preguntarles Cómo se ven para futuro Ya bueno No tiene la edad Para lo que sería Jugar un AC20 Hay que ver También si es que Él puede presentar Un AC20 Como para dar una mano Pero imagino Cómo se ven para futuro Cómo lo ven al equipo Y a futuro Lo vemos lindo El equipo Porque hay ganas De ganar Y como te repito Otra vez Como te repito Otra vez Las ganas De entrenamiento Las vemos todos ¿No? Las vemos todos Y eso es lindo Eso es lindo Viste Y nosotros Yo cada vez que voy A entrenamiento Me propongo A entrenar A progresar Yo mismo Y bueno No sé Fede Cómo se ven Tratando Siempre aprender Los compañeros Aportando siempre El equipo Y tratar De cerrar El año De la mejor manera Y empezar El otro De la mejor también Pero siempre Ahí Apoyando al grupo Aprendiendo de ello Bueno Ya estamos Ya finalizamos El programa Del día de hoy El programa Del día de lunes Como siempre Pueden seguir Todo lo que Que es la cobertura De la Copa de Oro Que se está disputando Justamente En Gaiman Entre Leo Nos pueden seguir En las redes sociales Así que bueno Leo Fede Agradecerles por Haber venido Seguramente Lo vamos a seguir Invitando Más adelante Vamos a estar también Seguramente Con alguna entrevista En los próximos partidos Un saludo Para los pibes Si uno lo está viendo Ahí Avante el gallo Bueno Así que bueno Agradecerles por Haber venido A la radio Vale Muchas gracias Franco Bueno Ahí pasaba Leo Minado Y Fede Catrilado Dos jugadores Dos jóvenes Jugadores de Todo Pollo Nosotros nos despedimos Cerramos Cerramos la semana Comenzamos la semana Pero cerramos El primer programa Justamente de la semana De este día de lunes Nosotros nos volvemos A encontrar Este próximo viernes Con más Salud Auténtico Radio Por FMSOL 94.7